... ¡Eguito, acá es tuyo! ¡Buena, buena, queda, queda! ¡Listo! ¡Pasalo, pasalo, pasalo! ¡Ah, está, está! ¡Buena, buena, buena! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 de tarjeta fue pará Caco, pará, mirando y que no se le guste Ya, cambia para ese lado. ¡Muy bien! ¡Seguino, negro! ¡Seguino! ¡Muy bien! ¡Seguino, negro! ¡Seguino! ¡Muy bien! ¡Seguino, negro! ¡Seguino, negro! ¡Seguino, negro! ¡Muy bien! ¡�F، bueno! ¡Bueno, ! ¡Arto! ¡M04! ¡Fuera, fraco! ¡Fuera, fraco! ¡Fuera, fraco! ¡Vuentos! ¡Vuelas Daltos! ¡Vuena! ¡Daltos! ¡Bien, amigo, bien! ¡Tommy, Tommy! ¡Tommy! ¡Ah, con dueño! ¡Aguantalo, Busta! ¡Aguantalo! ¡Aguantalo! ¡Bien, Busta! ¡Para! ¡No, no, no! ¡Para! ¡No, no, no! ¡Para! ¡No, no! ¡Para! ¡No, no, no! Un poco más juez Ahí va a pasar ¿Qué es eso? ¿Lo viste? ¿Le ibas a cobrar? Juez 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 ¡Gracias! ¡Adi Pasito! ¡Adi! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venle Salida! ¡Venle Salida! ¡Mato, ojo, mato! 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 ¡Mato, ojo, mato, mato! ¡Mato, ojo! ¡Se arroja juez, eh! ¡No, no, no! ¡No tiene que ir ya, pues! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Déjate! ¡Está bien, pues! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, bien! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, en cinco teletrar! ya negro, negro hay que aguantar 5 minutos que esta otro 5 minutos que esta otra vale Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Antes. Gracias. Además. Esta es un plan que ahora le reciba. Este es uno un carril que me ha quedado de este par мой modelo. ¡Está listo! 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 ¡Res erstmos! -Gasون, ¡ Fenie conmista! Gracias. Juego, juego. Juego, juego. ¡Eso es! ¡Rirmanos, hermanos, hermanos! ¡Vamos! ¡Es que son chas de tu hermano! ¡Juego! 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 ¡Fuego, fuego! ¿Fuego? ¿Fuego? ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Suscríbete! 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 Y ahora está bien. 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 y ahora está bien.